Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero Ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Eh, tiene una mala de repente No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención